Música Por una pensión digna para las madres comunitarias Entre el pliego de peticiones están la garantía de estabilidad laboral, la exigencia de una pensión y que la administración de sus hogares esté bajo su supervisión. La marcha salió desde el ICBF hasta la plazoleta La Alpujarra. Por eso estamos en paro indefinido y hoy salimos a la calle a que el pueblo se dé cuenta de lo que está sucediendo con los hogares comunitarios y especialmente las madres comunitarias y los niños y las niñas que atendemos en Antioquia. A esto se le suman los inconvenientes de desnutrición que han denunciado contra el ICBF en varias regiones del país. Los padres y acudientes se sumaron a la marcha y apoyaron el PAD. No se justifica de que manden media libra de frijol para 13 niños, de que manden un cuarto de lentejas, un cuarto de blanquillo para alimentación para los niños. En el país más de 1.200 de estas madres comunitarias no están vinculadas al ICBF. En Antioquia hay aproximadamente 6.000 de ellas. Cada una es responsable de 13 niños en sus hogares. ¡Gracias!